Nicaragua registró su tercer muerto por COVID-19 mientras el gobierno sandinista anunciaba a la vez el onceavo caso positivo de la enfermedad. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, esto significa una tasa de letalidad del 27%, una de las más altas del continente. El fallecido era un hombre de 58 años de edad que, según el Ministerio de Salud, era un paciente diabético e hipertenso, que presentó una complicación aguda e inesperada. Las autoridades del MinSA indicaron que el onceavo caso es un hombre de 68 años de edad calificado como un contacto con un caso importado de COVID-19. Hasta este 25 de abril, el Ministerio de Salud mantuvo que en Nicaragua solo hay 12 casos positivos de COVID-19, pero el Observatorio Ciudadano reporta 290 personas sospechosas de estar afectadas en todo el país. El último reporte Ciudadano señala que los departamentos con más casos que deberían ser sometidos a pruebas son Managua con 85 casos, Esteli con 27 y Masaya con 26. Este observatorio, integrado por doctores de diversas especialidades, monitorea de manera independiente el comportamiento de la pandemia en Nicaragua. Más de 250 nicaragüenses están varados en El Salvador y las Islas Caimán, luego que el régimen orteguista no permitiera su ingreso, aunque oficialmente las fronteras no están cerradas. En las Islas Caimán, 210 nicaragüenses viven penurias porque el régimen ha prohibido el aterrizaje en Managua de los vuelos de la aerolínea Caimán Airways. En la frontera entre El Salvador y Honduras, 44 nicaragüenses están varados porque el gobierno nicaragüense no ha permitido su ingreso por la frontera del Guasaule. Unos 48 nicaragüenses decidieron cruzar de Honduras a Nicaragua por puntos ciegos, ante la negativa del gobierno orteguista. Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua despidieron de manera fulminante a cuatro directivos del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, incluido su director, el doctor Miguel Ángel Orozco. El CIES forma parte de la UNAM Managua desde hace 35 años y se enfoca en la formación de profesionales en salud pública e investigaciones en diferentes áreas de la salud. Asimismo, el Ministerio de Salud despidió a la doctora Lucindiana Talavera tras una carrera de más de 28 años como especialista en oncología del Hospital Berta Calderón. La especialista aseguró que su delito fue pensar diferente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ocho pobladores de la comunidad Esquipulas de la isla de Ometepe han sido ilegalmente acusados y brutalmente golpeados por la Policía Nacional luego de realizar una protesta el domingo 19 de abril. Los ciudadanos fueron detenidos entre el domingo y lunes y trasladados a Managua donde los acusan de supuestas lesiones graves, obstrucción de funciones, tentativa de homicidio, secuestro extorsivo, homicidio frustrado, daño agravado y robo agravado. La policía desplegó a decenas de policías de tropas especiales, incluyendo la técnica canina, para buscar a opositores en la pequeña comunidad. El grupo interdisciplinario de expertos independientes exhortó a los países de la OEA y la ONU a investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen orteguista desde 2018. Los cuatro expertos del GIA indicaron que desafortunadamente no existe ningún avance en el juzgamiento y la sanción de las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Sugirieron que, con la finalidad de evitar la impunidad, cualquier estado juzgue a los responsables de los crímenes, conforme al derecho internacional y la legislación de cada país. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, denunció que en Nicaragua desde abril de 2018 no hay avances tangibles sobre la democracia y los derechos humanos. En un comunicado, el diplomático español alertó que continúa la represión de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales contra los opositores políticos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la iglesia católica. Seis cámaras empresariales demandaron al gobierno reducir la tarifa eléctrica en un 15 o 20% ante el desplome del precio internacional del petróleo. El gobierno no se ha pronunciado oficialmente, sin embargo, el presidente de la Cámara Nicaragüense de Energía, César Zamora, advirtió que una rebaja de ese porcentaje no es viable, porque el alivio petrolero servirá para proteger de la quiebra a las distribuidoras disnorte-dissur. El planteamiento de las cámaras es que con una rebaja de ese nivel se podría revertir el incremento tarifario del 20% que impuso en 2018 el Instituto Nicaragüense de Energía. Economistas y empresarios nicaragüenses prevén que el decrecimiento económico en 2020 será mayor que el 20% del pronosticado por el Fondo Monetario Internacional. La caída arrastrará las recaudaciones fiscales, que según cálculos de los economistas, perderán un poco más de la empresa por el cuido personal, porque al final el cuido aquí va a ser personal. Aquí el héroe, como dice la campaña, es uno mismo. Entonces, el panorama no es nada alentador y más de que, bueno, ¿de dónde se van a sacar los recursos? Si no tenemos recursos de los bancos multilaterales, si no hay préstamo, pues la verdad es que no es nada alentador. Sin embargo, bueno, aquí estamos nosotros porque tenemos que buscar cómo resolver, pero el que tiene que reaccionar, pues consideramos nosotros como sectores del gobierno para que aquí sea menos fatal.